¿Qué te hace? 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 Me da risa ¿qué? No estoy grabando. Estamos viendo algo importante. ¿De qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Dónde estamos yendo? No sé, tú quieres decir dónde estamos Ok, acaba de hacerlo el simulacro Que se hace todos los años Y me trajo emociones con los recuerdos Y qué increíble como Greta tiene Le tiene pánico al sonido O sea, empezó a temblar, a temblar Así y se me escondió debajo de los brazos Para los que no saben de qué estoy hablando Aquí todos los 19 de septiembre Se hace un simulacro Después del temblor del 85 Es una manera como, nada De aprender a evacuar edificios Escuelas, donde tú estés Y para los que saben Pues el año pasado justamente Un día como hoy Luego de hacer el simulacro, las horas Sucedió lo que sucedió y pues Pasaron cosas horribles Entonces, nada Creo que hoy es un día como de reflexionar Y de reflexionar un poquito Que no vale la pena estar peleando Ni con tu familia Ni con la gente que tú quieres Sino estar en paz y estar bien Porque uno nunca sabe Cuando te puede suceder algo así Y así que no pierdan su tiempo en eso Ni tampoco con Nada que no merezca El tiempo de ustedes También hay que orar mucho Por las familias afectadas Porque no fue nada fácil Esto sucedió de la nada O sea, ustedes no saben Todo sucedió muy de repente Y hubo pérdidas Muchas pérdidas humanas Y sedes Familias Esposos Esposas Que perdieron a Nada A sus familiares A sus hijos Y wow Ahí te das cuenta que La vida es nada Así que nada Preocúpate por estar bien Con toda la gente Que te importa Y preocupate por ser feliz Por hacer lo que realmente te gusta Y no perdas tu tiempo en nada Que no valga la pena Solo está bien con todo el mundo Y ya Siéntete bien contigo mismo Ya Bye Muy bien, muy bien Felicidades Y bueno, para los que estén en curiosidad Del video de hoy Lo voy a subir en la noche No sé, puede ser nueve en la noche Por ahí, no sé Yo los voy a estar avisando por aquí Es súper, en serio Súper personal Nunca pensé hacer un video de esto Pero bueno, sí Gracias por ver el video de hoy